Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos esta vez a un nuevo juego corto de terror, Llorona, el juego de la Llorona, vale, ya sabéis la leyenda esta que hay, urbana y demás sobre la mujer que llora, ¿no? Sin más gente, aprovecho para deciros que se molan este tipo de juegos, por supuesto lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribíos al canal si no lo estáis para amor, juegos de terror de este estilo, como estáis viendo tiene un rollete Puppet Combo, por eso me ha llamado bastante la atención, así que sin más vamos a empezar, y un detalle bastante interesante es que está en español los textos y demás, así que cojonudo, sin más, let's go. He sabido por todos los mexicanos que la Llorona vaga por las noches sollozando y gritando, ¡ay mis hijos! Hostia Hasta aquí llegué yo, criatura Ostras, hasta las voces tú, vale, esto es 100%, esto lo ha desarrollado, lo ha desarrollado algún latino o algo, ¿eh? Locos, porque si no ya te digo que ni las voces estarían Más allá no llega la mano de Dios Escúchame, hay algo que debes saber de la mansión La Quinta ¿Te crees muy listo por haber ganado la casa en ese infame juego de cartas? Pero la verdad es que el señor Tuche quería deshacerse de ella desde el principio ¿O acaso crees que el dueño de un casino perdería un simple juego de póker en su propio casino? En cualquier caso, si sigues por ese camino encontrarás un sendero pasando la cerca que lleva a las afueras del pueblo y hacia tu nueva propiedad Buena suerte Por cierto, no olvides tu diario, probablemente necesites escribir todo lo que estás a punto de ver Escribir es bueno para el alma, ábrelo con escape Hasta pronto, criatura Hasta pronto Buah, esto le da una inmersión que flipas, ¿eh? Con la voces así Una inmersión que flipas Diario, objetivo El padre Guzman no quiere continuar, seguiré por mi cuenta Ok Hay que seguir por aquí, ¿no? Escuchan cánticos muy siniestros Hola Diario actualizado Game Dead Boy Llorona Mi hijo Digo, qué mal rollo da, ¿eh? Eso de que diga a mis hijos Uf Es cierto que es una leyenda mexicana No lo recordaba Diario actualizado 31 de octubre de 1931 Buen día, señor Tuche Recibí un telegrama De Roma En la mañana Después del fallido Exorcismo a la propiedad Nos sugieren que Encontremos objetos pertenecientes a la madre y a los niños Padre Guzman Objetivo La carta Decía que encontrara Las pertenencias de una mujer y sus hijos ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hostias ¿Qué ha sido eso? ¿Qué tenemos aquí? ¿Vale? ¿Para eso qué pasa, tío? ¿Por qué lo apunta con el dedo? A ver Correr Clic izquierdo F usar V linterna Vale Debe ser que todavía no puedo usarlo ¿Qué suena? ¿Qué suena? Eh, eh Vale, ¿ahí hay algo? Necesito algo para poder quitar esas tablas, supongo 10 de enero de 1931 Buen día, señor Tuche Le escribo de parte del periódico El Dorado Estamos trabajando en un artículo Y nos preguntamos si usted puede confiar Confirmar si la quinta fue un hospital durante la revolución Jesús López Página del diario de Carolina 15 de abril de 1931 Creo que lo voy a hacer Hay una voz La casa me habla Y me dice que lo haga Ella está de mi lado Ve muchas cosas en la revolución Ella me entiende What the fuck? Cerrado Es un... ¿Qué pasa? Escóndete ¿Escóndete? Ahí viene mamá ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá! Terrorífico, Willy Enciende Enciende Dios, escóndete Padre, le suplicó que intentemos otro exorcismo Padre, le suplicó que intentemos otro exorcismo Después de lo que hizo Carolina Me deshice de todas las cosas Solo guardé unos juguetes y un peine Para recordarla a ella Y a mis hijos Pedro Tuche ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? Dice Tú, qué miedo da esto, eh Con la voz esa así, chaval Uf Acostumbrado a jugar este tipo de juegos full inglés ¿Sabes? ¡Ay, Dios! ¿Qué ha sido eso? Dios Tengo una llave Joder ¡Qué suena! Dios Vale, la hemos abierto, creo A ver Llave de espadas Hay que mirar arriba, locos Porque creo que me dejé una puerta sin mirar Página del diario de Carolina 7 de enero de 1931 El padre Guzmán dice que escribir es bueno para el alma El doctor Aguilar dice lo mismo Por eso compré este diario Hasta Pedro piensa que me ayudará con la histeria Lo odio, lo amo Voy a subir un momento Wait a moment Encendemos aquí Y luego había por aquí puertas Una puerta que no abrí, ¿no? Pero no se puede Vale, vale Ok 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 eso Tampoco aquí Otro diario 6 de noviembre de 1931 Saludos señor Tuche Lo siento Pero otro exorcismo sería en vano Y debo negarme Necesitamos los juguetes de los niños Y el pene de su madre Para realizar otro ritual Padre Guzmán Esto lo hemos leído ya ¿Y qué pasa? Llave de espadas Algo me estoy dejando Lo que it es No sé el qué Pero algo me estoy dejando Esto se ha girado Tengo que abrir algo Tengo que abrir algo Pero no sé el qué Llave de espadas Que ha sido eso Que suena Que suena Tengo que abrir algo Con esta llave Tío Y no sé el qué Esta está cerrada Vamos a ir por partes A ver Esta está abierta Pero no hay nada Por aquí tampoco hay nothing Esto no se puede quitar De momento Y dándole a usar Tío Quizá Parece que las pertenencias A las que se refiere Padre Guzmán Son unos juguetes Y un peine Nada tío Algo me dejo No sé el qué Algo hay por ahí Oculto Amigo Llave de diamantes Llave de espada Llave de diamantes Vale Ah vale Ok Y esto es una contraseña Vale ¿Qué tenemos por aquí? Un 6 6 corazón Vale Enciende la luz 15 de febrero de 1931 Señor Touché Visité a su esposa ayer Su histeria empeora Estaba gritando Que iba a ahogarse En el río Si usted seguía Trabajando tanto Le recomiendo Que pase un tiempo Con ella Doctor Aguilar Página del diario De Carolina 2 de marzo De 1931 ¿Por qué está con los niños Y no conmigo? Se la pasa jugando Con Edgar Al estúpido Trompo No sé qué será eso Y a las muñecas Con María ¿Es mucho Pedir salir A pasear a solas En el río? Corazón 6 Es decir El segundo número Es un 6 Hay que ver Las otras cartas Supongo ¿No? También podemos Abrir aquí Eso es Uh Salimos fuera Y Tú Dios mío Los niños Con las voces Tú Me dan un mal rollo ¿Qué es esto? Otra carta Vale El El Este El Rombo Un 4 Eh La he visto La he visto Meterse en el río ¿La habéis visto? ¿Como una sombra Hundiéndose? Hostia Página del diario De Carolina 10 de abril De 1931 Ha pasado un mes Desde que escribí Por última vez No me siento bien Siento que me ahogo En mis pensamientos Me ahogo En mi mente enferma Vale Un 4 El rombo Dios Esto es una iglesia Un hacha Supongo que para romper Tablones ¿No? ¡Ay Dios! Estaba ahí ¿Eh? Lo habéis visto ¿No? Aquí me hará falta Una pala Quizás Es una tumba Vale Son Varias cosas Que supongo Que con una pala Se podrán Romper ¡Ay Dios! ¿Qué es eso? Dios What the fuck Oh my god 12 de noviembre De 1961 Padre Los juguetes Y el peine Están perdidos En algún lugar Creo que están Malditos He visto a la muñeca Moverse sola He escuchado el trompo En las noches Y el peine Se aparece en el baño De mi habitación Pedro Touche Página del diario De Carolina 11 de marzo De 1931 Estoy teniendo malos pensamientos De nuevo Fui a la iglesia A confesarlos Y aún así Los sigo teniendo ¿Por qué Dios Me ha puesto esta prueba? Mi hijo Dios Dios ¿Qué pasa? Oh my god Vale Salí por aquí Eso era un 4 Tenemos dos dígitos 4 y 6 4 y 6 Sí, pero por aquí No puedo salir Joder Dios What the fuck Tú no digáis eso Que me cago vivo Dios Página del diario De Carolina 14 de febrero De 1931 Hoy también trabaja Es 14 de febrero Y está en el casino Nunca está en casa Y cuando viene Solo le presta atención A los niños Lo odio Lo odio Y me odio a mí misma O sea Carolina Era la llorona ¿No? Supongo Hostias Vale Vamos a entrar Por aquí atrás Atajamos Vale Vamos a subir Al piso de arriba Ahora Joder Chaval Dios Gente 13 de enero De 1931 Saludos Señor López Respecto a su pregunta La quinta fue tomada Por Pancho Villa Durante la revolución Y se convirtió Un hospital Para los soldados heridos Espero esto le ayude En su artículo Pedro Tuche No hay nada Tío Ahora ¿Qué? Ahora ¿Qué hacemos? Ahí está todo hecho ¿No? ¿O me falta? Me tiene que faltar algo Con tablas Por romper ¿Qué opináis? Algo me falta por hacer ¿Eh? O quizá tengo que adivinar Directamente ¿Dónde era? Era aquí Vale 6-4 0 6-4-0 Es que no sé No sé Es que esos dos Me faltan Loquetes No podemos aún Hacer esto No se puede No Algo me falta Joder Chaval Dios Dios Uff Algo me falta Tío Desenterrar eso Pero claro Necesito una pala Me la he tenido que dejar En algún sitio La pala ¿Eh? Ah Mira Joder Si está esto aquí ¿A? Una Curioso Vale Ahora sí podemos intentarlo No obstante Por aquí no me dejé nada Mira Por ahí se puede salir Esto me dejé Y aquí está El último dígito Que es un 9 Vale Ok Sería 9 6-4-A Vale Pues entonces es 9-A 1-A 1-A No entiendo ¿Cómo? A ver A 6-4-9 No entiendo No entiendo No entiendo A Esto aquí es un 9 ¿No? Vale Con lo cual Vamos a hacer lo siguiente Loquetes Vale Vale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No entiendo No estoy entendiendo Esto No estoy entendiendo Este puzzle Locos No lo estoy entendiendo A no ser que el 9 Pero vamos No tendría lógica Ninguna Que fuese así ¿No? Esto es un 9 9-6 4-A No tiene más Ah Vale 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 Me la han liado con los colores Es un 6 este Vale Vale Me la han liado con los colores Locos Este es un 6 Este es un 9 Vale Este es un 4 6-9 4 Y este pone Un 1 Vale Ya está Ya de corazón Claro La A Supongo que sería tipo abecedario Pues un 1 ¿No? Llave de corazón Día de autorizado 19 de noviembre 1931 Querido Pedro No pierdas la fe Cristo está contigo Entierra los juguetes Y el peine En suelo sacro Cerca de la capilla Y verás que mañana Estarás celebrando El día de la revolución Como si nada Padre Guzman Vale Ahora tenemos Llave de corazón Nota 14 de febrero 1931 Hola doctor Aguilar Espero esté bien Carolina Ha estado muy enferma Carolina Si ha estado muy enferma Tiene histeria de nuevo Debo trabajar en el casino Todo el día No tengo tiempo para esto Favor de venir A atenderla lo antes posible Pedro Tuche Vale La pala Ok 26 de noviembre 1931 Mi querido Pedro No he recibido Respuesta tuya En varios días Y no te vi En el desfile De la revolución De la semana pasada Espero que todo esté bien Padre Guzman 29 de noviembre 1931 Querido Padre Guzman Hoy he perdido La quinta En un juego de póker De alguna manera Me siento aliviado Aliviado Padre La persona Que la ganó La ganó Justamente Pero Empiezo a creer Que yo la perdí A propósito Pedro Tuche Abre Ahí está Vale Tenemos la pala No obstante Vamos a subir Al piso de arriba Ya que por aquí Había una puerta Esa está Que falta Por abrir Página del diario De Carolina 20 de abril 1961 Aguateo 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 Mal rollo El peine Dios Joder Dios Mierito da La amiga Vale Ahora hay que Desenterar Todo esto Ah Espérate 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 Wait 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 Hay que subir Hay que subir O lo pillé ya No No le pillaba aún ¿Dónde era? No he recordado Recordáis que había Esto es el desván O lo he soñado Tío No había una zona Por aquí Tapiada Esta era Aquí no había juguetes Tío Juraría que sí No los he pillado ¿No? No sé Llave de tréboles Supongo que aquí es Donde hay que dejar Las cosas ¿No? Dejará el cadáver De ella Vale Un momento Porque había por aquí Otra cosa Que desenterrar Creo Me quiere sonar ¿Eh? Allí Papá Papá Hostias ¿Qué es esto? Página de Diario de Carolina Desde abril Me he pasado un mes Desde que escribí Por última vez No me siento bien Siento que me ahogo En mis pensamientos Me ahogo En mi mente enferma Un niño Tú Trompo Ah, vale Una peonza Vale, vale Eso es lo de trompo Aquí en España Se llama peonza Locos Por eso no sabía Lo que era Vale Tenemos la llave Del trébol ¿Dónde estaba Esa puerta? Me suena a mí Haberla visto Llave del trébol 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 Aquí Aquí Sótano ¡Hostia! ¡Joder! ¡Dios! Madre mía Página del Diario de Carolina 21 de abril 1931 Dios mío ¿Qué he hecho? Ahogué a mis hijos Manché mis manos Con sangre de mi sangre Pero es su culpa Por prestarles Tanta atención Ya Ya no sé Si puedo seguir viviendo De los celos Ahogó a sus propios Hijos tú Te cagas Esto era lo que estaba Antes arriba Y ahora está aquí abajo Rarísimo Verás al girarme Qué raro que no haya habido Susto ahí Hostia Qué raro La verdad es que el juego Hace muy bien El tema El tema sustos No me los vuelo O sea Cuando me los vuelo Cuando me espero el susto No me lo meten Y cuando no me lo espero Me lo meten ¿Sabes? Y eso es complicado Conseguirlo Con los videojuegos De terror Hoy en día ¿No? Hostia Ahí está La hemos liberado ¿No? Supongo La llorona sigue vagando Por las noches Condenada eternamente Condenada a llorar Por siempre Gracias por jugar Creado por Alfredo Estrada Alias GameDevBoy Actores de voz Tal Muy chulo Bloquetes Muy muy chulo Juegazo Creado además Por compis mexicanos Y me ha molado muchísimo Si doyos cuenta En inglés y español Muy chulo Juego corto de terror Poco previsible Los sustos Con lo cual Otro punto a favor Me ha molado bastante Puzzles Sencillitos Te puedes atascar un momento Tal Pero al final Acabas deduciendo Por donde es Me ha molado bastante Y además Gratuito O sea que ¿Qué más se puede pedir? Si más gente Ustedes lo hace a todos Espero que este desarrollador Continúe haciendo juegos así Porque la verdad es que son brutales Me molan un huevo Y a vosotros sé Yo también Que os molan Así que si más gente Disfrutadlo O sea espero que hayáis disfrutado el vídeo Si así no sabéis de apoyarlo Como estilicazo Vuestro comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Para more juegos de este estilo Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!